Después de trabajar durante muchos años en la Apple Store, una de las dudas más existenciales yo creo que me hacían era iPad o MacBook. Pues bien, hoy os voy a intentar resolver las dudas que podáis tener más existenciales de este tema ya que es normal que surjan porque el iPad cada vez es más MacBook. Así que ya sabéis, soy Maya Leñeo y empezamos vídeo. El iPad surgió como un dispositivo externo donde pasar tiempo libre y hacer algunas cositas de trabajo muy puntuales y muy básicas y más cómodamente por no utilizar tu MacBook que pesaba más o el iPhone. Pero ha llegado un punto que el iPad ha evolucionado tanto, tanto como los dinosaurios, que al final se parece ya tanto a un MacBook que lo normal es que cuando vayas a comprarte alguno de los dos y tengas que decidirte sobre todo por alguno de los dos, digas no sé cuál elegir. Os pongo mi propio ejemplo. Yo, si no tuviera este canal de YouTube y no tuviera que editar vídeos, yo podría prescindir totalmente de un MacBook porque con el iPad, que ahora mismo le puedes poner un teclado, que tienes la opción del Apple Pencil y realmente con el sistema operativo que tiene, para mí, para hacer mis cosas, sería más que suficiente. Una de las cosas en las que más se diferencian, podríamos decir el precio, pero bueno, también depende cómo nos lo tomamos. Porque sí, si comparamos un MacBook Air, el más básico, digamos, son unos 1200 euros o mil y poco, pero el iPad, ahora por ejemplo tenemos el iPad 10, que es un iPad genial y lo tenemos por unos 400 euros, antes valía 500 y algo. Estamos hablando de la mitad. Pero, claro, cuando le vamos sumando accesorios al iPad, porque queremos que se parezca a un MacBook, ahí la cosa ya cambia bastante. Primeramente, le tenemos que poner un teclado. Pensar que un teclado ya mínimo son 100 euros si lo ponemos uno de Logitech como el que yo tengo, aunque también los tienen más caros y los de Apple también son algo más caros. El Apple Pencil, yo creo que es un accesorio básico a la hora de también decidirte por un iPad o por un MacBook. El Apple Pencil son unos 100 euros más o menos, depende el Apple Pencil. Ahí ya vamos subiendo dinero, vamos subiendo dinero y al final llega un punto que realmente se puede equiparar al mismo precio que un MacBook. Como decía, una de las cosas que para mí básicas que diferencian uno del otro es sin duda el hecho de que es táctil. Un MacBook nunca va a ser táctil por un simple hecho. Apple no va a fabricar un ordenador portátil táctil por el hecho de que si no ya nadie compraría iPads. Y menos los iPads que hablamos iPads Air y a gama más alta o iPads Pro, sobre todo los iPads Pro, nadie los compraría. Entonces, una de las cosas que hay que pensar es, ¿vas a utilizar el táctil del iPad? Es muy fácil navegar por un iPad porque es totalmente táctil, muy intuitivo. Si estamos acostumbrados al iPhone es exactamente y básicamente lo mismo. Y, por ejemplo, el Apple Pencil te da algo que es precisión. Aparte de que puedas decir, bueno, yo no dibujo y tal, puede que lo utilices mucho, por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando edito las fotografías en la precisión que le puedes dar ahí justo el más uno, más dos. Cosa que esa precisión cuando estoy editando un vídeo y tengo que ajustar algún parámetro me cuesta más porque lo hago con el ratón o con el trackpad. Y no tienes la misma precisión. Otro de los temas importantes es, si tú necesitas un iPad para darle mucha caña, digamos, piensa que el iPad no tiene ventiladores. Si nos vamos a un MacBook Air, tampoco tiene ventiladores. Pero si saltamos a un Pro, sí tiene ventiladores. Así que esto también podría definir bastante decidirte por uno o por otro. Piensa que al final, si vas a hacer proyectos muy pesados, al final con mayor ventilación es mucho mejor porque se va a mantener una temperatura óptima mucho mejor. Así que quizás ahí también podría ser una buena decisión a la hora de irte, por ejemplo, un MacBook Pro o decir, pues me compro un iPad Pro. En este caso, yo creo que también os puede ayudar. Otro tema importante y es algo que a veces no caes hasta que lo tienes delante y es el tema de los puertos de conexión. Yo, por ejemplo, en mi MacBook Pro tengo entrada para tarjeta SD, cosa que para mí es genial porque ¡pam! Y ya está, no necesito llevarme ningún adaptador ni nada. Y lo necesito siempre para pasar los vídeos de la cámara al MacBook. Tarjeta SD, tengo varios puertos 3 Thunderbolt con buenas velocidades y en los que puedo conectar o incluso a veces los utilizo para ir cargando, por ejemplo, el iPhone si no tengo un enchufe muy a mano. Luego, la batería obviamente dura más y eso también es un factor a tener en cuenta. Y otro factor que tengo es que tiene el puerto HDMI, cosa que yo utilizo todos los días porque cuando edito los vídeos o cuando hago según o cuando trabajo, siempre utilizo un monitor externo y tengo así dos pantallas externas. Y el monitor externo me va bien porque es mucho más grande y la verdad que yo también soy mucho más grande, cada vez más no veo ya casi nada. Me cuesta ver y necesito una pantalla grande para ajustar bien los clips y los cortes en los vídeos y todo ello. Otra de las cosas y factores a tener en cuenta es el tema de que el iPad no lleva teclado. Se lo puedes poner y cuando se lo quitas no pesa nada. Pero piensa que el MacBook siempre va a llevar un teclado y eso es siempre. El factor bueno que tiene el MacBook a la hora de llevar siempre un teclado es que el trackpad es más grande. Y si por ejemplo es una persona que lo vas a utilizar para trabajar y moverte mucho y no vas a llevarte ningún ratón encima, piensa que algo muy importante es también el trackpad. Ya que aunque los teclados de Apple o de otras marcas como Logitech están muy bien, son cómodos y tal, al final el trackpad es más pequeñito. Y la verdad que a la hora de estar utilizando tú el trackpad pues ahí lo vas a notar también. Pero por otro lado pues cuando le quitas el teclado al iPad pues es mucho más liviano. Y ahí está otro de los factores importantes, el tema del peso. Cuando vayas a llevarte un MacBook, si en este caso por ejemplo es el Pro, pues se nota que pesa bastante. Pero si es un Air no pesa tanto, pero al final se nota la diferencia y la portabilidad. Y otro de los temas importantes también que tenemos son las pantallas. Ahora ya todo digamos que se ha un poco equilibrado entre los dos. Por un tema de que con el último iPad Air ya han sacado los iPads con 13 pulgadas. Además que no hace falta ya que te vayas al Pro, que es lo máximo. Entonces podemos comparar las 13 pulgadas de un iPad con las 13 pulgadas de un MacBook Air por ejemplo. Y es un iPad muy grande con el que puedes hacer ya muchas cosas. Pero sí que es cierto que en tema peso y portabilidad pues la verdad que se maneja mucho mejor si lo vas a llevar solo, lo vas a llevar con el Apple Pencil y poco más. Y ahora entramos en la fase del sistema operativo y creo que al final si resumes todas las cosas que te he comentado hasta ahora y tú vas viendo ya un poco definiendo cómo ves todo, ahora con el sistema operativo ahí es donde vas a saber y vas a tener claro realmente cuál es mejor para ti. Ya que piensa que el sistema operativo lo es todo. Como te decía al principio de este vídeo yo por ejemplo puedo editar perfectamente un vídeo con el Final Cut Pro ya que por ejemplo o DaVinci Resolve ya que lo tengo en el iPad. Y al final aunque se asemeje bastante y el iPad podamos tener también utilizar el sistema de tener varias ventanas abiertas igual que si fuera un MacBook. Al final el sistema operativo es el que nos va a definir lo que queremos hacer. Por ejemplo en mi vídeo anterior hice un vídeo de cómo poner ebooks de la eBiblio en nuestro ebook. Creo que está bien dicho ¿no? Y alguien me decía es que lo hago con el iPad y no me funciona y digo es que con iPad no se puede y aunque estaba el mismo programa que se utilizaba estaba como aplicación en el iPad no se puede por temas de incompatibilidad o no sé o drivers etc. Y al final eso pues lo vas a notar. Piensa que también si por ejemplo vas a dedicarte al diseño gráfico y cosas así el iPad es genial porque a la hora de dibujar, a la hora de diseñar la precisión es genial pero si te da miedo por un tema de los programas por ejemplo todo el paquete Adobe ¿no? Los típicos illustration, Photoshop, etc. Si vas a estar muchas horas y crees que vas a necesitar también una pantalla externa que también la puedes usar con iPad y tenéis vídeo de cómo se hace en mi canal por supuesto pero piensa que también siempre le puedes sumar una tableta gráfica, una Wacom y ya está. Y la precisión es genial porque yo la he utilizado durante muchos años haciendo diseño gráfico y otras muchas cosas. Así que piensa que el Mac siempre va a ser más ordenador en el sentido del sistema operativo. Vas a tener que descargarte los programas y en ese sentido vas a tener muchas ventajas comparado con el iPad ya que el iPad no va a dejar de ser apps, las mismas apps que tendrías con tu iPhone. Si tú tienes un iPhone y crees que añadiendole un teclado por ejemplo al iPhone crees que tu flujo de trabajo y en temas personales se podría adaptar bien el iPhone si tuviera una pantalla más grande, el iPad es para ti. Pero si ves que no, dices no, no, yo necesitaría un ordenador entonces sin duda vete a por un MacBook Air o un MacBook Pro ya que son excelentes dispositivos y igual que el iPad también es un excelente dispositivo y también te va a durar muchos años al final los dos son muy buenas opciones igual de buenas opciones la cuestión es para qué lo vas a utilizar si tienes algún ejemplo que no haya dicho y estás indeciso y no sabes muy bien por cuál decidirte por supuesto déjamelo por aquí en los comentarios intentaré ayudarte en tu decisión de comprarte uno y otro bajo la experiencia de todos los usuarios que he visto todos los clientes que tuve en la Apple Store indecisos por ello y también sobre mi experiencia desde hace muchísimos años que utilizo tanto uno como otro dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!